¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Dos personas resultaron heridas tras los desmanes realizados por un grupo de personas quienes intentaron impedir la subasta pública del Estadio Unión de Barranco. Son trabajadores del municipio. Son trabajadores de la municipalidad, ambas son de fiscalización que queda su oficina justamente aquí de atrás. Y al ver que había este problema con estos vándalos que querían tumbar esta división, ellas también han entrado para poder aguantar en algo que no tumben esta división. Y la chica parece que por la fuerza que ha hecho ha tenido una hemorragia muy grave. Una turba de al menos 25 personas dejó en estas condiciones el área de atención al contribuyente del municipio de Barranco. El incidente se produjo cuando se realizó la audiencia a puertas cerradas, en las que el consorcio Unión Barranco, conformado por tres empresas, ganó la subasta con la que tomará control del espacio público. Estamos al interior del Estadio Unión en el distrito de Barranco, que a pesar de los desmanes ya fue dado en concesión por 25 años. Los trabajos estarán listos en al menos cuatro meses. En un recorrido por el campo deportivo, corroboramos que la infraestructura de los servicios higiénicos y de las canchas deportivas no se encuentran en óptimas condiciones. Los vecinos y trabajadores del Estadio Unión temen resultar perjudicados tras la decisión del municipio distrital. Al ser dado en concesión, los costos por hora van a aumentar, lo cual va a ser inaccesible para las personas barranquinas. Es uno de los pocos campos naturales que existen acá por la zona, y nada, o sea, para la práctica del fútbol. Yo trabajo acá y soy persona con discapacidad. Y mi única mantención, delante de Dios se lo digo, es mi única mantención de mi hogar, de una niña de, tengo 18 años, para sus estudios, para todo eso. Y me afecta y me da mucha pena esto. Pero yo solo espero que no sean duros conmigo, yo no quiero irme a la calle a trabajar. Al respecto, el representante del consorcio, que se hará cargo del tradicional centro deportivo de Barranco, sostuvo lo siguiente. Más allá de los dos campos de fútbol, estamos poniendo un gimnasio, estamos poniendo una losa multiuso con futsal, vole y básquet, y estamos poniendo un centro de fisioterapia. Nosotros queremos colaborar con la comunidad, queremos recuperar la inversión haciendo academias. Se estima que en seis meses las dos canchas y las tribunas estén listas. Sin embargo, los congresistas de la República, Jorge del Castillo, Marisa Clave y Juan Cheput, pusieron en duda la fiabilidad del acuerdo efectuado por el municipio de Barranco. Vamos a hacer las denuncias respectivas ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República y exhortar a la Contraloría que ingrese a hacer un estudio mucho más exhaustivo de lo que viene sucediendo en Barranco. Dos de los parlamentarios estuvieron ayer en el municipio durante la cuestionada audiencia para manifestarse en contra. El burgo maestre señaló que Clave no ingresó porque se encontraba rodeada de los ciudadanos que ocasionaron desmanes. Han roto esta división, hay computadoras que están rotas, que están adentro. Han empujado esta división, han traído piedras de este tamaño para amedrentar a los serenos y a la policía que estaba acá. Las autoridades competentes determinarán si el usufructo pactado por el municipio de Barranco afectará negativamente a sus más de 20.000 vecinos.